Compartan ahí mis hermanos, mira estoy aquí, miren esta vista, miren esta vista, esto es espectacular, miren esto, miren esto, esto es espectacular, sabes, miren esto, esto es libertad, mira, mira, están en una jaula pero igualmente es libertad, sabes, estas palomas las sacan a volar diario y viran a su dueño, entiendes, Compartan ahí, porque vamos duro, no cambiamos, entiendes, miren esto que cosa más linda, para los colombóficos, para la situación colombófica, para que vayan viendo, entiendes, esto es libertad, aquí no hay otra cosa, que no sean libertad, hoy yo quería hablar, ¿Por qué quería hablar con ustedes, con la gente de mi página? Porque hoy se pronunció las naciones europeas, el parlamento europeo se pronunció y realmente, compartan ahí mis hermanos, compartan ahí, y realmente es bastante incoherente El pacifismo con el pacifismo con el que la diputada, la eurodiputada, no sé quién, conversaba, ¿no? Y hablaba ¿Por qué es grave la situación que estamos pasando aquí en la isla? Bien le explico, para mí, no es grave Para una persona que ha sufrido en una prisión del castrocomunismo, donde sabemos lo que le hacen a los presos Yo tuve, de una manera así, quizás no sea la manera más correcta de decirlo o de expresarlo, ¿no? Pero yo tuve, de cierta manera tuve que hacerme, ¿cómo explicarte? Tuve que hacerme una coraza Con el desastre de tantas cosas que me han pasado Yo a los 10 años ya no tenía madre, no tenía mamá, aunque está en vida y me quiere con la vida, pero no tuve mamá No tuve papá, no tuve nadie que me guiara por el camino que yo creía correcto Entonces eso me obligó a cometer errores, que hoy por hoy no me arrepiento de los errores que cometí Porque los errores que cometí son los errores que cometen cualquier cubano Que en ningún país del mundo es un delito penal, y aquí, más sin embargo, es un delito penal Aquí opinar en contra del proceso revolucionario es un delito penal Te penalizan por eso, aquí opinar en contra de una arbitrariedad es un delito penal, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, yo no me considero un delincuente y mucho menos me considero una persona Caiga de hecho nada tan desagradable, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, yo soy una persona sumamente legal y sumamente coherente, ¿entiendes? El régimen me ha hecho saber a mí que yo soy carne de presidio Que yo soy un delincuente, que yo soy no sé qué, no sé cuándo No me importa, hay una realidad La realidad es que por opinar, hoy por hoy me están pasando las cosas que me están pasando Por opinar, hoy por hoy, sin yo tener relación con la mamá de mi hija La tienen sitiada, por opinar, ¿sabes? La tienen sitiada, por opinar Hoy, cuando la mamá de mi hija va a llevar a mi hija a la escuela Que tiene cinco añitos Simplianamente, el régimen le cae atrás, ¿sabes? Simplianamente por opinar, por dar una opinión Por dar una opinión Cuando aquí dice la constitución de Cuba Que el cubano tiene el libre derecho de movimiento Y no es así Entonces, yo me pregunto ¿Ya ese Michael Castillo que tú veías? Le digo más Me avergüenzo hoy por hoy de llamarme Michael Osorbo Me avergüenzo ¿Sabes? El nombre Osorbo llegó en un momento Y llegó sin querer Pero realmente no me considero Un Osorbo como tal Simplemente Me considero que Que como todo joven Cometí errores Todos cometemos errores Pero ojo Hay que estar claro con los errores que tú cometes Que se pueden solucionar A los errores que no son solucionables ¿Sabes? Nada de lo que yo he hecho Que ha sido nada más Solamente pedir libertad De todas las cosas Que necesitamos Libertad económica Libertad de disenso Libertad de creación Libertad de todo Que es a lo que nos ha estado Imposibilitando el régimen Hoy por hoy ha sido posible Entonces por lo tanto Hacerle saberle a ustedes Caballero Nada Que Michael Castillo está puesto No me interesa Mira Simplemente me tiene Díaz Canel Mira Disculpen la palabra Caballero Yo necesito que ustedes tengan claro Y tengan bien claro el concepto De que cuando Ponga su notificación De mi página En su teléfono Que no hay un niño mirando Si es necesario No lo pongan en el televisor Para que sus nietos Para que sus hijos Para que Los adolescentes De la familia No vean la manera En la que yo me explico Porque mi manera No está muy distante De la de un intelectual Yo hablo como puedo Yo hablo como lo que me enseñaron Yo hablo como aprendí Yo hablo como viví Entiende Yo no puedo Yo escribo con faltas Autografía Yo soy así A mi el régimen No me dio la posibilidad De ser de otra manera A mi me encarcelaron Con 16 años Entiende Entonces por lo tanto No vean en mi Una persona Que puede ser mejor O puede Incluso escribir mejor Lo puede editar mejor No Ve en mi Una persona Que con mi bajo nivel Mi bajo nivel Entiende Con el bajo nivel Que alcancé Que fue cuarto grado Que a mi a veces Me avergüenza ¿Sabes? Entonces Lo que quiere Es la libertad De su país Yo con esta edad Que tengo Yo tengo 37 años de edad No me avergüenza Decir mi edad Tengo 37 años de edad Y a mi Lo que más me avergüenza Es que con 37 años de edad Omar Arroyo Jusquiela Tenga que darme clases Porque es académica Que Anamely Ramos Tenga que darme clases Tenga que darme clases De ortografía Clases de historia Clases De la historia real No de la historia Que ha creado el comunismo Entiende Me avergüenza Que personas reales Personas Que no están de acuerdo Con el régimen Tengan que ayudarme ¿Entiende? Porque mi Mi nivel No es el más De hecho No tengo el nivel Mi nivel es urbano Mi nivel es creativo Pero urbano ¿Sabes? Y me siento muy orgulloso Ahora mismo De quien soy De lo que represento Y me admiro Y admiro A todo el cubano Que levanta su voz Por una Cuba libre Admiro a los que están En el exilio Admiro a todas Aquellas personas Que algunos cubanos Odian Que critican Incluso Pero tú no estás aquí Pero por qué tú te fuiste Pero por qué no luchaste De aquí No importa El que no está aquí Lo admiro El que está en el exilio También lo admiro Y el que está aquí Conmigo Rodilla en tierra Lo admiro también ¿Por qué? Porque es un complemento Necesitamos de todos Y todas Y todos ¿Saben? Para nosotros ser quien somos Necesitamos de ustedes Y para ustedes ser quien son Necesitan de nosotros En pocas palabras Nosotros necesitamos más de ustedes Que ustedes de nosotros ¿Por qué? Porque ustedes Promueven la voz De nosotros ¿Entiendes? Que es la realidad No es otra No es una mentira No es una hipocresía No es una bandera No es un himno Porque está claro Caballero Está claro De símbolos patrios Nadie vive Tú no puedes llevar Un plato A tu casa De comida Para tu hijo Por un símbolo patrio Por una bandera Por un escudo O por una paz más real Vamos a estar aquí Es hora de cambiar el concepto Ese concepto Que se llama revolución Ese concepto Que tú tienes que respetar Que tú tienes que decir Yo no puedo respetar Una persona Que admira mis símbolos patrio Cuando esa persona No cumple con los requisitos reales Cuando esa persona No aboga por un pueblo No aboga por los ciudadanos De a pie No puedo respetarlo Entonces por eso Es que admiro A Luis Manuel Lótero Alcántara ¿Sabes? Lo admiro Lo voy a admirar Y lo voy a seguir admirando siempre Luis Manuel Lótero Alcántara Puede tener cualquier preferencia Que le dé la gana No me interesa Lo que me interesa a mí De Luis Manuel Lótero Alcántara Es sus conceptos Su convicción Su realidad Por una libertad Es hora ya Hoy en el 2020 11 de diciembre Es hora ya De cambiar el concepto De lo que es revolución La revolución no existe Lo que existe Es un grupo De mafiosos Obligando un pueblo A adorar una revolución Que no existe Adorar a un Raúl Castro Que es un delincuente Adorar a un Díaz-Canel Adorar No Yo soy tan patriota Como Díaz-Canel Yo soy tan patriota Como Fidel Castro Yo soy tan patriota Como cualquiera Que adore los símbolos patrios Y adoro los símbolos patrios De igual manera Igual que a todo el mundo Porque estoy aquí también ¿Entiendes? Ya está bueno ya De humillar De faltar el respeto Al que piensa diferente Hacer Vamos a estar aquí La solución está en nosotros La solución está en mí Está en ti Está en el cubano Que va a la panadería Está en el cubano Que va a la iglesia Están en nosotros ¿Entiendes? La solución está en el homosexual Que tiene otra preferencia ¿Entiendes? La solución Está en el cubano De a pie Porque somos cubanos No vivimos en la luna La solución está En el que vive en Europa En el que vive en Estados Unidos En el que vive en Francia En el que vive donde viva No me interesa Somos cubanos Cubanos que han sido obligados A abandonar su tierra Por culpa de un régimen totalitario Hacer Ya está bueno ya Por favor La solución está en el cubano Que vive aquí Que es el que puede cambiar La realidad Y el desastro Que nos está Y el destrozo Que nos está sucediendo A nosotros Pero ese destrozo Nos está sucediendo A nosotros Porque nosotros queremos ¿Sabes? En serio En serio Me vas a decir tú a mí Que te preocupa Que Otavola Se compró una mansión En serio Cuando estamos hablando De cosas más reales De cosas más delicadas Estamos hablando De una nación Donde meten preso A la gente por gusto En serio Te vas a preocupar Porque mi amigo Michael Bala Me mandó este pullover Y me mandó estos zapatos Mira En serio Te va a preocupar eso En serio Te preocupa eso En serio Te preocupa Que Díaz Canel Se ponga un reloj No En serio Ese es el problema Esa es la raíz Ese es el conceso De la situación No No En serio Lo que tiene que preocuparte Es la libertad De tu país La libertad De caminar La libertad De expresar La libertad De decir Pinga Ya me cansé Es lo que tiene que preocuparte Al cubano Orgulloso De todo aquel Que tenga sus preferencias Y las explique Y diga No me interesa Que tiene que ver Que a mi me guste un hombre No es el caso A mi me gustan las mujeres Pero que le importa Al mundo De que a mi me pueda gustar Un hombre Y sienta por la libertad De mi país De que estamos hablando Yo soy la persona Más marginal Que puede haber En el movimiento San Isidro Incluso tengo Cuarto Y esas personas Con diferentes niveles Intelectuales Académicos Me han acertado a mi Porque tengo una realidad Tengo una verdad Entiende Y es la realidad Caballero La solución Está en el pueblo cubano De a pie Entiende Porque soy de a pie Queremos cambio Queremos una Cuba libre Es necesario Que entiendan eso Caballero Yo hablo con ustedes Porque son los que me ven Pero realmente Estas cosas que yo hablo Son para la gente Que están aquí Es hora de salir Para la calle Y decir Basta Si mi hermano Dale 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 Bendiciones Yo te amo Si si Dale Bendiciones No hay problema Entiende Basta ya Estas directas Estos likes Que yo hago Es con el cubano Adentro de la isla No le echen No le echen mala culpa No se dejen manipular Más Cuando baja A una represión Con la ciudad Pero Tadola vive bien O Tadola se compró un racho Y está jugando con usted No conmigo No está jugando nadie Conmigo Michael Castillo Pérez No está jugando nadie Simplemente Los influencers De redes sociales Que viven en Miami Lo que están haciendo Es eco De la realidad Tan triste Que estamos viviendo Nosotros aquí Y como es lógico En el capitalismo Se gana dinero Se trabaja Se labora Porque hay oferta Y hay demanda Entiende Ni Otabola Ni Roberto San Martín Ni Cántalo TV Ni ADN Están jugando Con la necesidad Del cubano No Con la necesidad Del cubano Está jugando El régimen totalitario Cubano Que hoy te sabe